El día sábado estuvo nuestro compañero Aro grabando lo que va a ser la apertura de su programa de todos los años. Creo que es la cuarta temporada, ¿sí? ¿O quinta temporada de...? Cuarta temporada. Cuarta temporada de Cultura D. Como todos los años hace una apertura muy linda, Aro, que es mejor año tras año, con bailarines, músicos. Y en esta ocasión estuvo presente un rapero internacional, reconocido con mucho prestigio internacional, que se prestó justamente para hacer la grabación, compuso un tema original, cual nombró el programa, nombró al canal, y bueno, generó mucho entusiasmo entre los vecinos y las vecinas, que conocen a los que les gusta esa música, ese género, y reconocieron a este artista. Bueno, uno de ellos, vamos a poder ver algunas imágenes, algún avance de lo que se grabó Aro, y aparte el agradecimiento de este vecino por haber contado con la presencia de este músico en el barrio. Vamos a verlo, dale. Hoy estamos nuevamente con la apertura, grabando la apertura nada más y nada menos que este 2020. La verdad que no puedo creer que estoy con unos artistas increíbles, la verdad. Necesito que ustedes, por favor, para que nuestros televidentes los conozcan, se presenten. Hola, soy Mr. Poeta, el de la letra, aquí con Cultura D, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad, siempre los veo, la verdad, y bueno, agradecido por la oportunidad, la verdad. Bueno, yo sé que se quiere el cantante del grupo Chechen, así que nada, la verdad que más que agradecido a esta oportunidad que nos brinda, ¿no? Cultura D. Hola, yo soy Tini Max, y la verdad, muy contento, me sentí muy cómodo, y qué lindo el trabajo que está llevando toda la gente de Cultura D. Contenta de participar en el jingle de Mr. Poeta, el colega, que fue el que compuso la letra, producida por Chaval Record. Contenta de agradecer la invitación a DJ Aro, también a todo su elenco. Nunca pasó esto, es verdad, te lo juro, es verdad. Esto es algo inolvidable, de verdad. Te lo juro, es verdad, no me enamoré. Me dio complicado el comienzo para mí, porque estábamos contra el clima, según iba a llover, pasaba un par de inconvenientes, pero todo es voluntario y lo sacamos adelante, y vamos a sacar un material exclusivo y la verdad, único. Preparen para verlo, 2020. No fue fácil llegar, sí, pero aquí estamos cumpliendo, y la verdad, muy contentos de estar con estos artistas prestigiosos, ¿no? Como es Chechen, sí, humildad y talento de barrio, como es Mr. Poeta, el de la letra. La verdad que la gente es muy copada, nos recibe muy bien, se acercan, nos piden fotos, y la verdad que es un ambiente muy lindo, nos hacen sentir bien cómodos a nosotros los artistas. Los chicos, más que nada, ¿no?, que les llama la atención que estamos así vestidos, que estamos difundiendo este tipo de música, ¿no? Lo que hoy en día está sonando en el mundo, el estilo urbano. Es un momento divertido, también seriedad, es un momento de grabar este tape. Acá el organizador de América Matas Flow, saludo para los chicos ahí, de freestyle, de corazón. Todos quieren participar, se ve que es conocido el programa, se ve que es reconocido todas las personas. Es este tema producido y editado también por Cultura D, y también compuesto por Mr. Poeta, ¿no? Bueno, no se puede perder el programa, Cultura D, la mejor previa. Un programa que no solamente abarca lo que son los artistas internacionales, sino también le da la posibilidad que los artistas nacionales, que están emergiendo, ¿sí?, de la zona de Buenos Aires y alrededores, están presentando su música y exponiendo todo el arte que implica este género tan apreciado, que es el género urbano, la música. Yo les veo a todos saludando, alegre, la verdad, es un barrio muy, muy, muy movido, se ve que hay mucha gente, ¿no?, espectacular. Sábado a la noche, por Urbana TV, sintoniza Cultura D, la mejor previa, Chaval Record, Mr. Poeta, el de la letra. Bueno, gran laburo, bueno, mucho ritmo tiene aro, ¿no?, ¿viste que bien que baila? No, no, no es lo suyo el baile, ¿eh?, hay que mover esa cantidad de... Qué va, bueno, el problema que vamos a tener, ya falta poquito, ¿eh?, para los que son seguidores de Cultura D, el grandísimo programa que tenemos aquí en Urbana TV, falta poco ya para que empiece, ¿eh?, un par de sábados ya estamos de nuevo al aire, vamos a ver qué hacemos con los artistas internacionales. Y los invitados, sí, vamos. Sí, vamos ahora, se nos va a complicar un poquito, ¿eh?, con ese aspecto, hay que guardar distancia, cuarentena, bueno, en fin. Sí, pero algo va a salir, algo va a salir. Bueno, mucha gente nueva en Cultura D, la mejor previa, se incorporan algunas conductoras, algunas vecinas que se incorporan al programa, otras que se van, hay recambio allí, pero siempre está, bendito tú eres entre todas las mujeres, Aro. ¿Qué decía algo? Decía, yo escucho las risas, escucho las risas todas de Aro. ¿Cómo no toma de...? Nada, 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 mejor dejemos, tengamos esto en paz, mantengamos la familia, la tradición.